El picnic de un millón de años es una historia corta de ciencia ficción publicada por primera vez en 1946 y escrita por Ray Bradbury. Uno podría pensar, el final de tu libro no lo quieres publicar antes de tu libro, ¿no? Pues sí que quieres. Y por eso esta historia apareció en el Planet Stories en 1946. El epílogo que pone punto y final a Crónicas Marcianas se publicó cuatro años antes que el libro. Esto es un spoiler y lo demás son tonterías. Pero claro, puede ser que el picnic de un millón de años en un principio no fuese a ser el final de Crónicas Marcianas, por aquello del fix-up y el método de edición que utilizaban en esta época. De todas formas, este es un relato que puede funcionar muy bien por sí solo y a la vez funciona también bastante bien como final del libro. Es como si Ray Bradbury nos alejase un poco de la historia para que la viésemos al completo y así poder darnos una tesis general respecto a lo que acabamos de leer. Por cosas como estas, Ray Bradbury me parece un escritor excepcional. Escribir una historia que pueda funcionar por sí sola y a la vez que pueda funcionar como final de otra serie de historias es algo que tiene bastante mérito. Y bueno, vamos a dejarnos de tantos rollos y vamos a ver de qué va el picnic de un millón de años. Para evitar spoilers puedes irte hasta esta parte del vídeo. La historia trata sobre una familia que logra escapar de la Tierra a Marte antes de que caigan las bombas. El padre de familia era además gobernador de Minnesota y por eso consiguió esconder un cohete para poder escapar. Supuestamente todos los cohetes se usaron durante la guerra, pero la familia espera que haya más gente que haya conseguido escapar de una forma u otra. Los hijos de la familia son todavía muy pequeños y por eso sus padres les contaron que en realidad se van de vacaciones a Marte y que simplemente se van a ir de picnic. No obstante, una vez llegan a Marte y están navegando por un canal decidiendo en qué ciudad abandonada van a quedarse a vivir, básicamente les dicen a sus hijos la verdad. Han venido a Marte para quedarse, para construir una nueva sociedad humana. Por fin aparcan la barca y deciden asentarse en una ciudad abandonada. El padre decide hacer una hoguera y quemar en ella un montón de papeles que trajo de la Tierra. Se trata de facturas, proposiciones de ley, informes corporativos, ese tipo de cosas. Mientras están alrededor de la hoguera, uno de los niños le recuerda a su padre que les había prometido enseñarles marcianos cuando llegasen a Marte. El padre le responde, por supuesto. La historia termina con, en mi opinión, una de las mejores escenas de todo el libro. La familia al completo se acerca hasta el canal y mira su propio reflejo en el agua. Ahí están los marcianos, dice el padre. Y la familia mira a los marcianos y los marcianos miran a la familia. Gracias al picnic de un millón de años, las Clónicas Marcianas terminan con una nota muy positiva. No todo está perdido, hay gente que logra escapar a Marte y que tiene los medios para reconstruir la sociedad. También rebaja un poco la visión negativa de la ciencia que podría interpretarse de fuera de temporada. Al fin y al cabo, los mismos cohetes que se usaron para la guerra también consiguieron que algunas personas lograsen escapar de ella. Esto tiene que ver con el enfoque humanista que Ray Bradbury defendía para la ciencia. Para Bradbury, la ciencia no era ni buena ni mala por sí misma. Lo importante era el uso que nosotros hagamos de ella. Es curioso cómo Ray Bradbury ya en los 50 estaba en contra del cientifismo que vemos a veces hoy en día. El cientifismo consiste en creer que la ciencia, o más bien los campos de estudio y disciplinas que se consideran científicas, puedan funcionar perfectamente al margen de las humanidades y la filosofía. Y que la ciencia, su expresión más pura, no tiene ideología. Esto es sencillamente falso. Por un lado, toda la ciencia se basa en corrientes filosóficas y, por lo tanto, tiene ideología. Por ejemplo, el empirismo es la corriente filosófica en la que se basa la ciencia moderna. Es una teoría que consiste en creer que podemos conseguir conocimiento fiable a través de la experiencia sensorial, a través de nuestros sentidos. En Europa, esta idea tendría sus raíces en Aristóteles, que más tarde sería reintroducido en la Europa medieval a través de los filósofos musulmanes, y acabaría derivando en la escolástica de los siglos XIII y XIV. Y culminaría con la idea de que, si el mundo es la obra de Dios, podemos entender mejor a Dios estudiando a su obra, es decir, estudiando el mundo. Y esta idea tan poco científica es la base de la ciencia moderna. Por otro lado, no se puede hacer un uso de la ciencia que no sea realmente político. Algo que vemos con los propios cohetes de crónicas marcianas, que pueden usarse para la guerra, pueden usarse para ir a Marte y empezar a colonizarlo, o pueden usarse para escapar de la guerra. Y esto se extiende a absolutamente todo. Por ejemplo, con la teoría de la relatividad de Einstein podríamos hacer o energía nuclear o bombas atómicas. Y el decidir hacer una cosa u otra, pues, bueno. El picnic de un millón de años es, además, un relato con una carga simbólica enorme. Muchos de estos símbolos se repiten durante todo el libro, pero es aquí donde aparecen con mayor intensidad. Vemos cómo la familia pasa por delante de un montón de ciudades abandonadas, como si cada ciudad fuese una civilización que se colapsó. Los canales de Marte llenos de agua dan la impresión de que eso aún es una tierra fértil, donde poder asentarse y crecer. Si os acordáis de ella, en esa historia muchos de los canales estaban secos. Al final de la historia, cuando la familia mira su reflejo en el canal y los marcianos les miran a ellos de vuelta, eso yo creo que también tiene una carga simbólica, como diciendo que los marcianos y, en general, todo el mundo que había vivido antes en Marte, les da el permiso de ser ellos ahora los marcianos. Es como si os dijese, nuestro tiempo pasó, ahora sois vosotros los que tenéis que hacer Marte. Pero el símbolo más potente de toda la historia es la hoguera y, sobre todo, los papeles que se queman en la hoguera. Es como si los supervivientes estén acabando de destruir la sociedad de la que escaparon. Al fin y al cabo, todo ese papeleo, todos esos bonos del Estado, facturas, etcétera, ya no le sirven para nada. Y todo el papeleo del mundo no pudo evitar que la sociedad humana se colapsase. Un detalle que me encanta de Crónicas Marcianas es que es uno de esos libros que, en realidad, termina igual que empezó. Tanto el primer relato como el último se centran en una familia. Dos familias muy distintas, pero familias, al fin y al cabo. Por esto, yo creo que el final de Crónicas Marcianas viene a darnos a entender que comienza un nuevo ciclo. Una sociedad nueva que viene a sustituir a las dos anteriores que habitaron en Marte. Bueno, dos que conozcamos. Quizás en Marte hubo ciclos anteriores a dos marcianos que aparecen en el libro, pero nosotros sencillamente no lo sabemos. En cierta manera, esto es una especie de axioma de la ciencia ficción postapocalíptica. El fin nunca es el fin. Siempre va a haber supervivientes, y los supervivientes van a tender a juntarse para volver a crear una sociedad. Y así comienza cada nuevo ciclo. Y con cada ciclo viene implícita la esperanza de que se aprenda de los errores del pasado. Por eso, ver a los supervivientes quemar los papeles de la Tierra es algo bueno, es algo que nos da esperanza. No solo están terminando de destruir la vieja sociedad, la están rechazando. Al igual que fueron dejando atrás todas las ciudades abandonadas, están dejando atrás también la vieja sociedad. Y esta es la principal razón por la que Crónicas Marcianas termina bien a pesar de que termina con una guerra nuclear. Es un poco curioso, porque esto es como si Ray Bradbury nos explicase qué hacer después del fin del mundo tal y como lo conocemos. Caídas las bombas, lo importante no es reconstruir el nuevo mundo, sino construir un mundo nuevo. No debemos idealizar el viejo mundo, como podía hacer Spender en Aunque siga brillando la luna, y tampoco añorar los tiempos pasados, como podía hacer la tripulación de la tercera expedición. Esas cosas solo nos llevarían a repetir los mismos errores que se cometieron en el pasado. Pero tampoco debe pensarse que la nueva sociedad es ajena al pasado, de la misma forma que los marcianos creían que ellos individualmente eran ajenos a la su propia sociedad. En realidad el camino correcto que Ray Bradbury define para los supervivientes es bastante estrecho y probablemente se acaben saliendo de él en algún momento. Y puede que la nueva sociedad se colapse también algún día. Pero mientras haya supervivientes, seguirá habiendo esperanza. Gracias por ver este vídeo. Bueno, ya está. Crónicas marcianas, terminado. Y solo costó 10 vídeos hacerlo. Si acabas de llegar y este es el primer vídeo que ves, puedes verlos todos en una lista de reproducción que he hecho y que debería salir por aquí en algún momento. También puedes suscribirte al canal y darle like a este vídeo si te ha gustado. Lo que a mí me ha gustado es hacer una serie de vídeos. Que en principio no iba a ser una serie de vídeos, pero lo que pasó, pasó. Y de hecho creo que voy a seguir haciendo series de vídeos de este estilo. Tengo una idea que me gustaría desarrollar y que creo que voy a empezar a hacer a partir de septiembre. Lo que queda de verano voy a pasarlo haciendo vídeos de reseñas individuales. Por ejemplo, el siguiente vídeo que haré será sobre Ubik de Philip K. Dick. Pero bueno, ¿qué te parecieron estos vídeos? ¿Qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué crees que se podría mejorar? Cualquier cosa que creas o quieras decirme, por favor, escríbemelo en un comentario. Te lo agradecería muchísimo. Y poco más que decir. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!